Buen día Hoy el 16 de septiembre Entro a laburar durante la noche Eso igual ya más o menos siempre lo digo Cosas que no digo es que No parece manaca Eso lo voy a borrar No tenemos brava en situaciones como estas Buscando boludeces para comprar Y el más Es que no tengo un mano El tema es No tenemos una de las cosas que está rotando ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, las cosas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!